El ejercicio que vamos a presenciar hoy con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de YUMO es tremendamente importante, porque lo que van a hacer es demostrar aquellas habilidades, destrezas, conocimientos que han adquirido a lo largo de algunos años para poder realizar rescate en estructuras colapsadas, rescate urbano de manera técnica. ¿Qué significa esto? Se va a ver reflejado en salvar más vidas, en proteger mejor el ambiente y en proteger los bienes, en principio de los habitantes del municipio, pero como una entidad acreditada y certificada, podría prestar sus servicios al departamento y al país. Este proceso de acreditación como grupo de búsqueda y rescate urbano a nivel liviano con estándar internacional por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, lo que eleva es el nivel y las capacidades de bomberos YUMO, porque estamos dentro de ese estándar que permite no solamente unas capacidades de respuesta a nivel local, sino también regional, nacional y en un dado caso a nivel internacional. Es rico poder estar acompañando al Cuerpo Bombero en este proceso de apertura, de acreditación en búsqueda y de rescate liviano con estándar internacional. Esto demuestra que el Cuerpo Bombero, en cabeza del Capitán Valencia, cada día se fortalece mucho más y cada día se capacita para poder estar al estándar de una ciudad que hoy es la capital industrial del Valle del Cauca. La Alcaldía de YUMO viene acompañando todos estos procesos de fortalecimiento del Cuerpo Bombero y desde luego ya estamos trabajando en la nueva estación que va a fortalecer este proceso. Los bomberos somos... ¡Guardientes de la Vida!